Mariela Cuando te conocí, hermosa mujer, de tu bella sonrisa, fue que me enamoré Pensé que había encontrado lo que siempre soñé, pero al pasar el tiempo, vi que me equivoqué Oh, bien, oh, 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 oh Quise hacerte feliz, todo marchaba bien, pero fuiste cambiando tu forma de ser Tu silencio me hablaba, de tal forma que Mucho me lastimaba, lo extraño proceder Quizás tuve la culpa, de que tu cambiaras de esa forma cruel Te quería más que nunca, y me brindabas tu falso querer Pienso que fuiste injusta, siempre lo ha sido y lo aceptaré Seguiré mi camino, rencor no guardaré Y no me arrepiento, de haberte amado con tu falsedad He pagado con llantos, y mi tristeza se ha quedado atrás Creía en tu sonrisa, y te agradezco toda la verdad La que nunca dijiste, hoy lo tengo que aceptar Hoy tu silencio no me lastima, hasta tu nombre ya borrado Porque tu historia es una mentira, eres parte del pasado Hoy tu silencio no me lastima, hasta tu nombre ya borrado Porque tu historia es una mentira, eres parte del pasado Ya borré tus recuerdos en mi vida, este humilde corazón no te he olvidado Pero de tu gran amor con tus mentiras, esta historia de amor ha terminado Ya borré tus recuerdos en mi vida, este humilde corazón no te he olvidado Pero de tu gran amor con tus mentiras, esta historia de amor ha terminado Moreno, ay mi vida, te quiero Moreno, ay mi vida, te quiero 1нюmetro Ay настроado La, 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 la Oh, 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 oh Gracias por ver el video.